Enlace a Noticias estuvo en las prácticas de atletas barranqueños en la pista del Estadio Daniel Villazapata y dialogó con el más destacado de ellos, Luzvin Caro, estudiante del Liceo Nueva Generación. Pues el año pasado fuiste el Eteam Colombia y con esto fuimos a los Juegos Sudamericanos en Cochabamba, Bolivia, en el cual pude agarrar una medalla de oro y una medalla de plata en las pruebas grupales. ¿Tu especialidad cuál es? La velocidad, en especial las pruebas que son de los 100 y 200 metros planos. El pasado año Caro obtuvo destacada participación internacional en Bolivia y ahora espera repetir o mejorar su desempeño en 2018. Este año tratar de poder alcanzar esto, llegar más lejos que el año pasado, poder volver a hacer selección Colombia y esta vez sí alcanzar la malla, ahora me esperaba que irían los 100 metros planos. Mientras las pruebas doradas llegan, el atleta sigue junto a otros deportistas y bajo la dirección de sus entrenadores, las prácticas de rutina en el Villa Zapata.